Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de electroestática. El aparato para medir la carga del electrón por el método de Millikan consta de dos placas planas, paralelas y horizontales, separadas 1,5 centímetros. Se requiere un campo eléctrico de 6,34 por 10 a la cuarta voltios sobre metro para sostener en equilibrio una gota de aceite cargada. Qué diferencia de potencial existe entre ellas. Bien, si sos de los que se quedan inmóviles y sin saber qué hacer frente a un enunciado como éste, tenéis que tener en cuenta que muy a menudo los enunciados de los ejercicios de física contienen información anecdótica o contextualizadora que no hace a la resolución del ejercicio. Volvamos a leerlo. Toda esa información innecesaria la sombré en gris y dejé lo indispensable en negro. ¿Qué nos queda? Dos placas paralelas y horizontales separadas 1,5 centímetros. Se requiere un campo eléctrico de 6,34 por 10 a la cuarta voltios sobre metro. Qué diferencia de potencial existe entre ellas. Como ves, el ejercicio era una pavada. Te menciona tres magnitudes y dos de ellas son datos del enunciado. Vos lo que tenías que saber y recordar es que entre dos placas cargadas, metálicas, paralelas, se establece un campo eléctrico uniforme. Y ese campo eléctrico E se puede calcular haciendo el cociente de delta B sobre delta X. Era una sencillez total. ¿Te habías olvidado cómo se calculaba el campo eléctrico entre las placas paralelas? Las mismas unidades de campo te lo están diciendo. El campo se mide en voltios sobre metro. Luego se trata del ejercicio de electrostática más sencillo que te podían plantear. De esa relación despejas el delta B. Entonces el delta B es igual al campo por la separación delta X. Vas a tener que homogenizar esas unidades para poder operar. Entonces el delta X es igual a 1,5 por 10 a la menos 2 metros. El delta B va a resultar entonces igual a 6,34 por 10 a la cuarta volt sobre metro, por 1,5 por 10 a la menos 2 metros. Y de ahí obtenemos el delta B que nos da 951 voltios. Terrible, quedé agotado. Bien, pero ya que estamos acá, y porque sé que hoy no vas a poder dormir sin saber de qué se trata esto de Millikan y el aparato para medir carga del electrón, te voy a contar muy brevemente cómo es esta historia. Resulta que Robert Andrews Millikan fue un físico experimental nacido en Estados Unidos, que vivió entre 1868 y 1953. En 1923 le otorgaron el premio Nobel por haber realizado esta hazaña, medir la carga del electrón. Y lo que obtuvo fue un valor muy cercano al que se acepta actualmente, 1,602 por 10 a la menos 19 Coulomb. Esa es la carga del electrón. Y si después de ver este valor no se te puso la piel de gallina, no te emocionaste, es porque te perdiste algo. Mira, te lo escribo de otra manera, a ver si te cae la ficha. La carga del electrón es 000000000... todos esos ceros 16 Coulomb. Te desafío a que este número lo digas en español. ¿Te das cuenta la chiquitez del asunto? Logró tomar esos corpúsculos tan chiquititos y tan escurridizos que son los electrones tomándolos de a 1, de a 2 o de a 5, para poder medir su carga. Acá tenés el aparato con el que trabajó Millikan, al que alude el enunciado de nuestro ejercicio, y al lado un esquema para que entiendas qué hay en su interior. Arriba de todo tenés un pulverizador que expulsa minúsculas gotitas de aceite dentro de la cámara. Abajo están las dos placas metálicas entre las que se establece el campo eléctrico. La placa de arriba tiene un pequeño orificio, así que alguna de las gotitas cae por ese orificio y entra en el campo eléctrico. Acá no figura pero también había un ionizador, él usó rayos X, que eso lo que hace es cargar a las gotitas, se le pegan algunos electrones. Entonces adentro del campo tenía gotitas de aceite cargadas con algunos electrones. Y básicamente lo que hizo Millikan fue sostener esas gotitas, que naturalmente por su propio peso deben caer, sostenerlas con la fuerza eléctrica en sentido contrario. Y una vez que logra ese equilibrio, fíjate, acá tenemos el diagrama de cuerpo libre, las dos fuerzas que están actuando, el peso y la fuerza eléctrica, una vez que logra ese equilibrio puede escribir la siguiente igualdad. La carga de la gotita por el campo igual a la masa de la gotita por la gravedad. Acá aparece un problema adicional, fíjate que la masa de esas gotitas, o si querés su peso, es algo que no puede medir ninguna balanza. Y te pido por favor calcular el valor de ese peso. Suponete que con estos datos de este ejercicio tenemos una gotita cargada con un solo electrón. Cuánto vale el peso de esa gotita. Bueno, la cuestión es que Millikan lo pudo resolver con maestría, porque en ese momento se acordó de las herramientas que le brindó el CBC en los capítulos de cinemática y de hidrodinámica. Entonces recordó que un cuerpo cayendo en un medio viscoso alcanza una velocidad límite, y que estudiando esa velocidad límite podía encontrar el valor de la masa de ese cuerpo, en este caso de esas gotitas. Calculado en forma indirecta, la masa y el peso de la gotita, puede despejar el valor de la carga. Y que encontró, él estudió cientos de gotitas, y encontró que la carga siempre era igual a n por la carga de un electrón individual. Donde n siempre era un número entero y pequeño 1, 2, 3, 5, 7. De ahí fue que dedujo el valor de la carga elemental, o sea de la carga del electrón. Y además esto tiene un plus, porque nos conecta con la naturaleza particulada de la materia. La materia no es continua, está hecha de corpúsculos, de átomos. Y sus propiedades, por ejemplo, la electricidad, resultan entonces magnitudes discretas. Por eso n es un número entero. Bueno, espero que puedas dormir hoy a la noche, pero no dejes de pensar en estas cuestiones tan apasionantes. Sin más que agregar para este ejercicio, te agradezco la atención y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!